26 de enero de 1983. Hombres y mujeres, adultos y jóvenes atacaron ferozmente con palos, piedras y hachazos a unas personas extrañas que llegaron a su comunidad. Los golpearon hasta matarlos, luego los desnudaron, robaron sus ropas, pertenencias y los enterraron. Creyeron que habían eliminado senderistas, sin imaginar que habían cometido un terrible error. Ellos eran periodistas. La masacre de Uchurajay. Uchurajay es una comunidad quechua peruana a 4.010 metros sobre el nivel del mar. Ubicada en la provincia de Huanta, en el departamento de Ayacucho, esta región se vio afectada al ser quebrantada su tranquilidad en Chuschi con el inicio de la lucha armada generada por el grupo terrorista Sendero Luminoso. Seguidamente, la organización maoísta realizaría más acciones de violencia, muerte y desolación. El 24 de diciembre de 1980 atacaron el Fundo San Agustín en Vilcasguamán, asesinando a los propietarios. El 13 de agosto de 1981, seis terroristas atacaron el puesto policial de Quino, matando policías y robando armamento. El 11 de octubre de 1981, alrededor de 60 senderistas atacaron con fusiles y dinamita el puesto de la Guardia Civil de Tambo. El 2 de marzo de 1982, Sendero Luminoso asaltó la cárcel de Ayacucho, liberando 254 presos, de los cuales más de 70 eran terroristas. El 1 de julio de 1982, 50 terroristas tomaron Chuschi, cometiendo ajusticiamientos. El 3 de agosto de 1982, 50 individuos armados pertenecientes a Sendero Luminoso atacaron la hacienda Alpachac, asesinando trabajadores y quemando las instalaciones. Diciembre de 1982, 60 subversivos ingresaron al pueblo de Uchurajay para torturar y matar frente a su familia al presidente comunal por mostrar su rechazo y no apoyar. Las matanzas, atrocidades y crueles atentados que realizaron captaron la atención de todo el país, motivo por el cual diferentes medios de comunicación desplazaron a sus equipos de prensa hacia Ayacucho. El 24 de diciembre de 1982, el gobierno nombró al general Roberto Clemente Noel Moral como jefe político militar de Ayacucho. Con la llegada de las fuerzas armadas, se dictaron medidas restrictivas como normas de seguridad. En caso de la prensa, fueron prohibidos de salir de la ciudad sin permiso previo. El discurso destinado a instalar un cambio para mejorar la vida de los campesinos con igualdad y justicia, dejó de tener coherencia y credibilidad. Los asesinos y la violencia modificaron drásticamente la imagen que Sendero Luminoso pretendió mostrar al principio. El rechazo campesino fue generalizándose y los miembros de las comunidades ayacuchanas comenzaron a organizar la resistencia para enfrentar a Sendero Luminoso. Es así que el viernes 21 de enero de 1983, se puso en marcha un plan preconcebido por los pobladores del centro poblado Huichao. A la llegada de los subversivos, fueron recibidos por los comuneros dando vivas al partido, y una vez convencidos que no había ningún problema, empezó el ataque. Los campesinos hicieron justicia por sus propias manos, matando a 7 subversivos. Conocidos los sucesos de Huichao, sectores importantes de la opinión pública dudaron de las informaciones ofrecidas por el general Noel, lo que se conocía sobre lo que estaba ocurriendo en el campo ayacuchano era muy poco, y el misterio aún envolvía Sendero Luminoso. No se conocía mucho de la organización terrorista, y cualquier información era primicia. Lo acontecido en Huichao no estaba claro, había que viajar para allá. Eduardo de la Piñela, Pedro Sánchez y Félix Gavilán, periodista del diario El Marca, Willy Retro, Jorge Luis Mendíbil, periodista del diario El Observador, Jorge Sedano, periodista de La República, Amador García, periodista del Semanario Oiga, y Octavio Infanto, periodista de Noticias de Ayacucho, formaron un equipo y acordaron desplazarse al lugar. El libro Churajay, el pueblo donde morían los que llegaban a pie de Víctor y Jaime Tipe Sánchez, nos detalla la ruta que siguieron. Salieron de Huamanga la madrugada del 26 de enero de 1983. En automóvil llegaron hasta la laguna de Toc Toc Ocho, emprendiendo el viaje a pie por una trocha usada por los campesinos de la zona. Inicialmente fue ascenso, pasando por un paraje conocido como Balcón, para continuar con el descenso a Chacabamba. En este lugar, Octavio Infante, natural de ahí, obtuvo apoyo de su familia. Su medio hermano, Juan Argumedo, se comprometió a llevarlos hasta antes de la bajada de Huachuajás, kilómetros antes de Churajay. El pueblo vivía un clima de terror y desconfianza por las incursiones senderistas. Sus herramientas para la agricultura fueron transformadas en armas de defensa. Para el control externo, se estableció un sistema de vigilancia en los cerros a pie y a caballo, y unos toques de alarma con cornetas hechas con cuernos de animales avisaban el ingreso de desconocidos al pueblo. El control interno de las personas era más riguroso y se mantenía vigilado a pobladores acusados de tener vínculos con sendero. Si hubiera algún ataque durante la noche, todos irían a los cerros y retornarían a sus viviendas al amanecer del día siguiente. Los periodistas iniciaron el descenso y cuando estaban cerca del pueblo, oyeron el sonido de cornetas acompañado por gritos que apenas podían entender. Inmediatamente fueron rodeados por campesinos con ondas, palos, hachas y látigos. Apelando a su dominio del quechua, Octavio Infante y Félix Gavilán explicaron las razones de su presencia, pero varios de los campesinos no les creyeron y los acusaban de senderistas. Los comuneros seguían gritando, amenazantes, y exigieron ver el contenido de las maletas que llevaban los viajeros. Jorge Sedano se arrodilló, abrió su maletín y la franela roja con que envolvía sus equipos fotográficos saltó a la vista. Fue el momento crucial, la violencia se generalizó y de inmediato fueron capturados y asesinados. Juan Argumedo paralelamente fue capturado y traído al pueblo. Apenas vio lo sucedido, les indicó el error que habían cometido, pero con la finalidad de evitar testigos, corrió el mismo destino. La matanza fue ocurre. Esa misma noche, la población descontrolada también dio muerto a Severino Morales, un poblador sindicado como infiltrado de Sendero Luminoso. El país confirmaría lo sucedido tres días después y la noticia comenzaría a dar la vuelta al mundo. Muchos años han transcurrido desde lo ocurrido en Uchurajay y el crimen quedó prácticamente impune, ya que apenas fueron condenados algunos integrantes de la comunidad campesina. Hoy, para honrar a los periodistas y al guía masacrado en el lugar donde fueron enterrados, existe el Santuario de la Paz y Reconciliación Uchurajay, un pueblo que a pesar que desde el 2014 se convirtió en distrito, sigue aún inmolado en las alturas de Ayacucho.